... Bueno, feliz de estar celebrando un año más en esta hermosa comuna de San Miguel, participando de un desfile en que me muestra una vez más cómo esta comuna se organiza. Una vez más efectivamente San Miguel cumple con esta tradición, que la hace mostrarse como una comuna muy emprendedora. En esto tenemos mucho que ver la gestión del alcalde de Palestros, de los concejales y concejales, y también de la comunidad toda, pues las vecinas y los vecinos. Lo que siempre me llama mucho la atención es el cariño y el aprecio que le tienen todos los sanmiguelinos a la comuna. Y eso, la verdad, es que es lo que va construyendo ese espíritu que hay aquí en San Miguel. Vemos como todas las organizaciones sociales, todas las personas quieren participar y dar su saludo a su comuna. Y eso yo creo que es lo que va reflejando el espíritu y esa tradición y esa historia que hay aquí en San Miguel. ¿Qué le pareció hasta ahora el desfile? Muy bonito, vino a ver a mi hija. Ella baila en el conjunto faloclónico aquí en San Miguel. ¿Orgullosa? Sí, se llama Marcha. Muy bonito, pues es algo bueno que se haga. Esto se ha perdido un poco acá en la región metropolitana, así que lo encontramos muy bonito. ¿Vine a ver a alguien especial? Sí, a la suegra. ¿Con quién desfile la suegra? Con los adultos mayores. Una actividad muy bonita y que la gente disfruta mucho, desde los estudiantes a los adultos mayores. Bonito, muy bonito, muy bonito. Primera vez que yo vengo. Yo soy de San Miguel hace ya varios años, pero primera vez que tengo la oportunidad de asistir. Me parece muy bonito. Bien bonito, nunca lo había visto. Primera vez que lo vengo a ver.